El alcalde de Cádiz, José María González, y el alcalde de Conil de la Frontera, Juan Bermúdez, y una veintena de ediles de diferentes municipios andaluces como Málaga, Marbella, Torremolinos, Rota, Chiclana, El Coronil, San Fernando y Lebrija, entre otros, se han reunido hoy en el Ayuntamiento de Cádiz para defender la puesta en marcha de unos planes de empleo de calidad en la comunidad autónoma andaluza. Ambos alcaldes, el de Conil y el de Cádiz, han criticado que en los planes de empleo joven y empleo más 30, los ayuntamientos deben soportar el coste económico de la puesta en marcha de los mismos. Y por lo tanto, estos planes de empleo no son financiados total y absolutamente por la Junta de Andalucía, sino que tienen que ser cofinanciados por los ayuntamientos. Y aquí hay un problema importante. Esa cofinanciación, si los ayuntamientos no tienen competencia en planes de empleo, se nos prohíbe aumentar el capítulo 1, ¿cómo los ponemos en marcha? Lo que queremos es que la Junta de Andalucía dé respuesta a esta situación, que no se lave las manos como pilato y, bueno, nos deje al ayuntamiento, pues, la sacada, totalmente tirado, con competencias que no son propias y con una indefensión jurídica total y absoluta. ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando nos llega la comunicación a los ayuntamientos en las que, en base a una sentencia de una superior de justicia de Andalucía al ayuntamiento de Málaga, se nos comunica que estos planes de empleo deberán de ser puestos en marcha de forma cofinanciada entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos? Por tanto, en nombre de todos los presentes, el alcalde de Cádiz ha exigido a la Junta de Andalucía una solución inmediata para viabilizar unos planes de empleo que la propia Administración andaluza pretende poner en marcha y que son necesarios para los gaditanos que carecen de un puesto de trabajo.